¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a estar abriendo esta bolsita que vienen muchísimos accesorios y vamos a ver qué accesorios nos salen, porque se ve que vienen algunos como que son para esta, pero pues vamos a ver exactamente cuáles accesorios nos vienen en esta bolsa de Cattle Cochrane. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que este va así, miren qué bonito, miren todas las piezas, vienen los dos colchoncitos y viene el cubre de cama y luego viene esta también. ¡Suscríbete al canal! 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 una cacerolita para poner para poner cosas viene una una tinita, esta me parece que esta es parte de lo que es la casa de árbol viene un carrito como para poner los juguetes, para cuando estén de compras pueden ir llevando los juguetes y viene un conejito ese supongo que también es así como parte de la casa esa y vas poniendo aquí como que se pueden poner en las repisitas se pueden ir poniendo los juguetes viene el elefantito también, es un poquito dañado pero bueno no importa, lo importante es que viene, así que bueno vamos a poner el elefantito ahí y viene alguna comida, por ejemplo viene bueno viene una jarrita viene una tostadora vean que bonita está esta una tostadora super chiquita para el pan viene una canastita hay también un elote este lo puedo poner así vean que bonito se ve a ver esto viene algo torado aquí adentro vamos a ver si lo podemos sacar ahí está no sé qué es pero se ve ahí atar viene una cacerolita también este así ah vean creo que es de esta vean ay sí vean es la licuadora era la base de la licuadora oh that is so cute viene una almohadita viene esto no sé si esto será de Hello Creator se siente como diferente pero no sé viene un botecito como de azúcar a lo mejor vienen unos panes vamos a ponerlos aquí viene un barquito vamos a ponerlo aquí el barquito vean vean que chiquito está está súper chiquito vamos a ponerlo aquí para que en la tienda esto está estorado también porque se atoran a ver no sé está como atorado o será de aquí a ver no creo que no porque está muy chiquito está muy grande digo y es que esto traía lo que no sé voy a sacar esta bien chiquita ay vean viene el animalito que Hello Creator para la casita vean que cosa tan más preciosa o sea ese si se me pierde nunca en la vida lo voy a encontrar oh my goodness that is so cute viene un cajoncito viene esto que esto supongo que son como blocks y nada más que se quitan de aquí pues ahí lo voy a dejar para que no se pierdan viene una sonaja miren que bonito una sonaja para el bebé viene una lamparita esta pues combina con este son como que del mismo set vamos a ponerlos aquí no ven aquí creo pero vamos a ponerlos aquí porque este set es como de les digo de la tienda pero bueno vamos a ponerlos aquí viene esta que es una canastita ahí vean un sándwich vamos a poner el sándwich acá hay un plato vamos a poner el sándwich en el plato vean el sándwich de queso viene un libro podríamos ponerlo aquí para que los niños compren un libro ah vean viene esta que es un juego de té se supone y este pues también va a ir aquí viene un tambor vamos a ponerlo aquí para que compren un tambor ay ya tumbé la casita y luego con este animalito tan chiquitito que está a ver bueno vamos a ponerlo acá afuera ahí ah vean viene el otro de estos creo a ver si que padre ahí va ok ah vean viene el otro animalito que bonito ah creo que es de este este es de este porque vean este es como como que del mismo color que este y este animalito es del color de este si alcanzan a ver entonces creo que este animalito es de este y este es de este ay que padre viene una como una galletita supongo que es una galleta vamos a ponerla aquí una mermelada de naranja y una mermelada de fresa está tan chiquito todo vieron unos refrescos que estos refrescos creo que son para este set déjenme agarrarlo rápidamente supongo que estos van aquí para lo que es el picnic y luego vienen con las banquitas estos creo que creo que esto es para esto para el set de de la casa de árbol porque bien esto es como una hielerita vean esto es así y luego estos pues son los refrescos supongo que es para eso viene un café viene esto que dice baby un vasito un platito de bebé vean vienen unos sándwiches vamos a poner los sándwiches en los platos vamos a poner este aquí y estos acá vean vienen unos sándwiches estos podrían ser a lo mejor también para ese mismo set que les comentaba vean que bonito ahí están los sándwiches y los refrescos viene un set de cocina pero esos son como para que jueguen ellos no son para cocinar porque los que son para cocinar son como de este tamaño y vean el tamaño de estos supongo que estos son como parte de un set así para que para que jueguen ellos a las comiditas básicamente como un juego de té pues eso supongo que va acá y una cuchara tiene esto es una canastita vean viene un chupón para un bebecito este a lo mejor lo voy a poner aquí está muy chiquita está muy chiquita viene este que va aquí sí es la tapita de este vean que bonito la tapita de ahí y este no sé es una como cartita estos también son juguetes así como para el bebé como son ajitas pero bueno igual no los voy a quitar porque si no se van a perder están bien chiquitas viene un refresco o una tacita viene la comidita una cacerolita de comida es parecida a esta o esta pero esta sí trae así como que la comida dentro viene un un platito este digo un platito no es un platito es un un librito quise decir vamos a ponerlo aquí para que lo vendan en la tiendita ok so lo siguiente es esto que es un platito y luego tenemos esto este no estoy segura que es si ustedes saben déjenme saber en los comentarios yo no tengo idea que es esto pero es como no sé una cajita así como captita pero ahí no nada que ver no no sé qué es sinceramente no sé qué es pero bueno ahí es eso hay unas esos cuadritos supongo que a lo mejor podrían ser unos cubitos no sé a lo mejor le parecen como si fueran cubitos no estoy segura y hay dos de estos esto y esto que tampoco sé que son este a lo mejor no no caben pensé que a lo mejor podía meter esos ahí pero no no estoy segura que son esos y viene una florecita ese es el set de la sala si no me equivoco viene viene otro de este otro sandwich y por último viene un pescadito y ese lo podemos cocinar vamos a ponerlo acá cocinar un pez está como medio chistoso que ellos son animalitos y se van a comer un animalito no se les hace como que weird como que rarito no pero está muy padre vienen este cosas muy padres vienen cosas de la cocina vienen cosas del set este les digo vienen algunas cosas que como este por ejemplo creo que es de la casita de árbol entonces vienen varias cosas me encantó el elote este este me encantó se me hizo muy bonito pero déjenme saber ustedes cual fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos me encantó me encantó haber encontrado este set les digo tenía mucho que no encontraba bolsitas y muchísimo menos de Calico Critters tenía mucho que no encontraba nada de Calico Critters y bueno pues hoy o bueno hace unos días tuve muchísima suerte mis favoritos definitivamente fueron las dos casitas están geniales las dos casitas este con el animalito así el Calico Critter pequeñito creo que están muy muy lindo pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar darle like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos no dejes de suscribirte no dejes de suscribirte adiós para los